Porque aquí viene la cosa que no me gusta, aquí viene lo que me desagrada. Porque, por ejemplo, le preguntan sobre la impunidad, ¿verdad? Y le dice el periodista de la impunidad, dice, no, es el pacto, le pregunta el pacto con el corregismo, no, aquí no hay pacto, que no sé qué, no sé cuánto. ¿Verdad? Pero hay un acuerdo legislativo, se eligieron bien las autoridades, sí, pero eso no tiene nada que ver. Él no va a estar de acuerdo con la impunidad, dice el señor Novoa. Pero rápidamente, cuando habla primero de la impunidad, que no está de acuerdo, sale a relucir el tema de la señora fiscal. Yo quiero dejar en claro, por favor, amigos, que nadie está acusando a la señora fiscal, ¿no? Porque a veces se interpreta de que se le está acusando. Ahí salió publicidad, por favor, véala. Está automatizado, ¿no? Cada 20 minutos hay una publicidad, véala, por favor. Pero cada vez, pero cuando se habla de impunidad y se toca a la señora fiscal, ahí la cosa cambia. Y dice, no, no vamos a estar de acuerdo, no vamos a dar los votos, no queremos que sea así. Y la pregunta es, ¿por qué? Y ahí también el periodista, el señor Gonzalo Ruiz, sí se queda en el sentido de preguntarle por qué. No es nada malo, por si acaso. O sea, porque Novoa sale con eso, ni siquiera es que Gonzalo le pregunta. Novoa dice, como el tema de la señora fiscal, nosotros no vamos a votar, no estamos de acuerdo. Entonces la pregunta lógica, sin afán de molestar, es, ¿y por qué no estar de acuerdo si es una potestad de la Asamblea? ¿Por qué no estar de acuerdo en escuchar, no? Aunque Novoa dice, posiblemente el juicio de la señora pase al pleno. Pero miren cómo se adelantan, sin escuchar, sin escuchar las denuncias, sin escuchar nada, simplemente dice no va a haber los votos. Es decir, de las acusaciones que se le hacen a la señora, a la doctora Salazar, sobre los eventos, casos emblemáticos, graves, terribles y horribles, que no se ha avanzado. Por ejemplo, para muchas personas no les importa. Cuando es la fiscalía, la instancia institucional la que tiene que velar, pelear, luchar por la verdad. Entonces no se ha hecho, no se ha dado, y hay un grupo de personas que te dice, ¿sabes qué? No me importa, no me interesa, y eso no está bien, porque por algo existe la fiscalización, para precisamente estar detrás, vigilar, hablar, ver todas las cosas que se están haciendo. Escuchemos la partecita cuando dice precisamente de Diana Salazar, y el presidente cierra todas las puertas y con claridad dice, perdónenme, pero todo puede ser, menos apoyar un juicio político a Diana. ¿Usted no se compromete con temas que pasen por la impunidad? Por nada, y por eso es que me han atacado en todos los medios los mismos correditos. Lo puede ver. O sea, el juicio de la fiscal tiene que ser independiente y que lo haga la asamblea, porque es su derecho. ¿Ustedes cómo van a votar ahí, por ejemplo? Ahí. Por eso, empecemos con el tema de la impunidad. Impunidad, no. Para nadie. Ni de la derecha, ni de la izquierda, ni del centro, ni de arriba, ni de abajo. Ni de fiscal, ni de fiscal, ni impunidad para exasambleístas, ni impunidad para exministros. Impunidad tiene que ser uniforme. Sí, claro. Porque hay gente, pues, que... Ok, dice uniforme, y habla impunidad para nadie, y menciona a la fiscal. ¿Y por qué se antepone y se apura y se acelera en dar ya un dictamen de no apoyo al juicio político? ¿Por qué? Si lo más lógico y coherente dentro de cualquier analista o peor presidente es, bueno, yo creo que no lo merece, pero si existen las pruebas, veremos el proceso de juicio. Pero no, acá están diciendo, y ya lo va a decir, no, no, no me interesa escuchar. Y ya se está anteponiendo, se está adelantando. No me interesa. O sea, usted me puede decir que la vieron robando, que yo voy a votar para protegerla. Díganme si eso está, si eso está bien o está mal. Yo creo que eso está mal. Y él dice, cero impunidad para izquierda, derecha, arriba, abajo, fiscal, lo que sea. Sin embargo, más adelante dice, sí, pero a Diana no me la toque. Quiere, pues, una impunidad ideológica. Y ahí es cuando empiezan los problemas. Impunidad para nadie. Eso ha sido clarísimo con todos. El juicio de la fiscal es lo legal que el CAL lo deje pasar. Eso no significa que los mismos miembros del CAL o las bancadas... Vayan a votar a favor. Vayan a votar a favor. Nosotros no vamos a votar a favor nunca por el juicio de la fiscal. ¿Por qué? Jamás. Ahí era la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué nunca? ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿por qué? Y eso es lo que me extraña mucho. ¿Por qué? ¿Acaso los casos emblemáticos de corrupción no se han resuelto? ¿Acaso hemos visto un direccionamiento exclusivo solamente para ciertos personajes políticos en donde ha existido un resultado? ¿Por qué los casos de Correa y de todo lo que es el correísmo fluyen como el agua y casos como el de Viteri, el de Cherres, el de Gran Hermano, Gran Padrino, Gran Ñaño, todos estos grupos y todos estos casos, Arroz Verde, Arroz Moreno, nunca pasó nada. ¿Por qué? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué cerrarse y adelantarse en un criterio? Creo, creo que ahí la cosa está saliéndose un poquito de control. Repítame ese pedacito. Vayan a votar a favor. Nosotros no vamos a votar a favor nunca por el juicio de la fiscal. Jamás. Como ADN y la bancada. Ahí tenía que preguntarle al periodista, ¿por qué? No van a votar por el juicio de la fiscal. Eso está clarito. Tenemos que concluir. Químite si alcances del pacto del acuerdo. Con eso concluir. No hay ni pacto ni acuerdo. Yo le voy a dar... Bueno, en la asamblea... Aquí también le salió una alborotada. La primera alborotada del enchufe. Y aquí, en esta parte, al presidente Novoa le sale el cromosoma alvarito Novoa. Y quiero que ustedes escuchen con atención porque Gonzalo le pregunta sobre el pacto y Novoa dice que no hay pacto haciendo referencia a una actividad que se genera efectivamente de un pacto y un acuerdo. Cuando sacan votaciones uniformes y grandes la designación de autoridades. O sea, ahí el cromosoma Novoa salió pero fulminante. Escuchemos. De acuerdo. Yo le voy a dar... Bueno, en la asamblea sí, pues. Dato mata relato. ¿Cuántos votos sacó? 116, creo, ¿no? 128. 128. ¿Pacto de qué? ¿Pacto del 90% de la asamblea? Obvio. ¿Qué pasó? Yo la paré, por supuesto. La caré. Pero, presidente, obviamente por eso. Porque hay una votación inmensa que se puso de acuerdo y que dijo, ok, porque hay algún acuerdo. Pero Novoa está analizando y reflexionando que más bien eso significa que no hay acuerdo. Sí hubo. Entonces, ¿pero qué pasó, pues? El vicepresidente de ADN, ¿cuánto? ¿130? Eso es 95% de la asamblea. O sea, pactó el 95% de la asamblea para eso. Pero, claro, se ponen de acuerdo. Por eso los votos. Hay un pequeño lapsus ahí que no se logra concretar. Precisamente. Es obvio. Es por eso. O sea, hay pacto. No, no, no hay pacto. Para eso, ¿qué pacto va a ser si están todos metidos ahí? Bueno, si es de acuerdo, no hay que satanizar los pactos. El vocal del cal de ADN, 131 votos. La asamblea es así. En algunas cosas te pones de acuerdo, en otras cosas no te pones de acuerdo. En el tema de la fiscal, por ejemplo, no vamos a estar de acuerdo. Tema de la ley económica urgente. Espero que por el bien del país todos estén de acuerdo. ¿Por qué en el tema de la fiscal nunca vamos a estar de acuerdo? Pero en la ley que él está promoviendo, que casualmente ya hay críticas acerca de cómo quieren evadir impuestos o quieren reducir los impuestos del grupo de Novoa, ahí sí, por el bien del país, que todos estemos de acuerdo. Eso es el doble rasero que nunca voy a entender. Es decir, ¿juicio a la fiscal? No, nunca. ¿Proyecto de ley económica urgente para generación de empleo? Sí, por favor, rápido. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí, presidente? No van a llegar a acuerdos. Ah, es que no le interesan los acuerdos o no creen los acuerdos. Por más que ahí veo que unos insultan, otros atacan, otros dicen lo que sea, es por el bien del país. Tenemos que terminar. Por el bien del país, no lo creo. Sinceramente, no lo creo. En todo caso, ahí están mis queridos pillolicillos. Dios al fin habló. Esto es bastante valioso. Al fin, en una entrevista de más de 10 minutos, lo demás era puro relleno, pero al menos ya tenemos algo del presidente de la República en estos meses, en estos días. Nuevas fechas, mis queridos amigos. Nuevas fechas, nuevas fechas. Este sábado, este sábado, este sábado 9 de diciembre y domingo 10 de diciembre regresamos con un pillolín en Navidad en la ciudad de Quito, Casa Toledo, Teatro Casa Toledo, ventas a los teléfonos que ustedes ven en pantalla y por supuesto en internet en www.casatoledo.com.es con tu tarjeta de crédito o tu tarjeta de débito. Un pillolín en Navidad, este sábado 9 de diciembre y 10 de diciembre. Nuevas fechas. Ahí te veo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!